Saludos, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a la información deportiva. Arrancamos de inmediato. Panamá siguió con su paso arrollador en el torneo de baloncesto Centro Basket 2016 tras dominar a Nicaragua por más de 30 puntos de diferencia. Vamos con los detalles. Panamá mantuvo su condición de invicto tras derrotar a Nicaragua de una manera contundente. 99 por 60 en la continuación del Campeonato de Baloncesto de Centroamérica y el Caribe Centro Basket 2016 que se disputa en el tabloncillo. Por el técnico español Joaquín Ruiz Lorente afianzó su posición como líder del grupo A con marca de tres victorias sin derrotas. Después de un comienzo un tanto flojo y lento ante los nicaragüenses que dominaron el partido de hasta cinco puntos, el cuadro parabeño poco a poco fue enderezando el rumbo para terminar ganando la primera mitad por la mínima diferencia, 36 por 35. Luego del descanso, Panamá volvió el tercer y cuarto periodo con parciales de 32, 9 y 31, 16 para llevarse la victoria por un total de 39 unidades de diferencia. Los mejores por Parabá fueron Michael Hicks con 16 puntos, Edward Jones con 15 tantos, Josimar Ayarza colaboró con un total de 13 unidades por Nicaragua, Banzel Tomás y Servio Abea con 20 y 12 puntos respectivamente fueron los mejores por el quinteto nicaragüense. Bien, vamos entonces con resultados completos de la jornada de ayer en el Centro Basket. Tenemos que victoria de Islas Vírgenes sobre Costa Rica, 75 por 68. República Dominicana mantuvo su invicto al vencer a México, 82 por 69. El equipo de Puerto Rico dio cuenta de Cuba, 101 por 69. Y como ya indiqué, Panamá dominó a Nicaragua por 99 a 60. La jornada de hoy, última de la fase de grupos, 12 y 45 de la tarde Bahamas ante México por el grupo B. A las 3 de la tarde Dominicana ante Islas Vírgenes. A las 5 jugarán Antigua ante Puerto Rico y en el choque de fondo, 8 de la noche, Cuba ante Panamá. Bien, Chile a la final. Así es de la Copa América Centenario. Vamos con las imágenes del compromiso de ayer. Una de las dos desmivinales donde Aránguiz aquí a los 7 minutos lastimosamente cuadrado quiso despejar. Sin embargo, le puso el balón fácilmente para que el chileno marcara el primero temprano. Yo creo que los dirigidos por José Pekerman nunca se repusieron de este tanto prácticamente de Camerino. Y luego, esta jugada. A los 11 minutos despeje del guardameta Bravo. Allí error en la defensa colombiana. En los 11 minutos puso el 2 a 0 definitivo. Los dos goles en los primeros 11 minutos. Estas libertades, lógicamente Chile... Anterior. Felicidad de haber superado un rival dificilísimo. De instalarnos nuevamente en la final. De haber superado problemas que hemos tenido del último partido a este. El segundo tiempo el equipo tenía posibilidades. Siempre creímos en poder llegar al empate. Creo que el equipo inició de una manera para poder lograrlo. Y hubo un penalti demasiado claro. Demasiado claro que hubiera revolucionado el partido de una manera importante. Bien, los Yankees de Nueva York quebraron una mala racha de 13 derrotas ante los Rockies de Colorado tras vencerlos de una manera dramática donde la novena de la Gran Manzana conectó tres cuadrangulares productores de todas las carreras. Vamos con los detalles. Yankees trying to avoid a season sweep at the hands of the Rockies. Partido de Interliga entre los Rockies de Colorado y los Yankees de Nueva York donde la ofensiva de los Yankees fue la clave fundamental para llevarse la victoria en nueve carreras por ocho en el segundo episodio. Con la casa llena de tercera base, Chase Headley la votó de cuadrangular por todo el center field. Su cuarto cuadrangular de la temporada, cuatro impulsadas, llegó a dieciocho, conectó este cuadrangular en tres turnos al cajón de los que batea. En la séptima entrada, el boricua Carlos Beltrán, también con dos a bordo, la votó de cuadrangular, su décimo noveno de la campaña. Tres carreras impulsadas ya, llegó a cincuenta y uno en el año. El cubano Arodis Chapman trabajó el noveno inning con dos ponches para acreditarse su primera victoria sin derrotas en lo que va de temporada. Los Yankees con su victoria dejó su marca en treinta y cinco, treinta y seis. Y como si fuera poco con el juego empatado, a ocho carreras, parte baja del noveno inning, el dominicano Stanley Castro la puso a viajar para dejar tendido en el terreno a los Rockies. victoria de los Yankees nueve a ocho, dos carreras anotadas, una impulsada, llegó a veinte en la temporada. Y de esta forma los Yankees quebraron una mala racha de tres derrotas consecutivas ante Colorado. Bien, con esta información llegamos a la parte final de los deportes.